No sé si a ustedes les parece normal esto o no. No me entra, no me entra, pero ni con agüita. Se le van con todo por arrimarle el camarón a la viuda, la esposa del hijo. ¿Qué dijo Maribel Guardia? Te lo voy a contar todo aquí. Y que siempre sí que Alicia Machado y Cristian Estrada pues regresaron. Pero ¿cómo? ¿O no cortaron? A ver, te lo cuento todo aquí en ¿Qué pasó con los famosos? ¡Hola, amigos y amigas de esta comunidad! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Pásenle, siéntense, pónganse cómodos. Porque vamos a platicar lo que está pasando con los famosos y lo que está pasando en la vida de estos famosos. Miren la electricidad. ¡Ay, qué bárbara! Oigan, en la vida de estos famosos que yo no les entiendo, no les entiendo que si van, que si regresan, que si suben, que si el camarón, que... ¡Ay, no, 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 no! Miren, amigos, antes de que yo pueda hablar, me gustaría que ustedes comenten y que saquen todo lo que traen en su pecho y lo dejen depositado en sus comentarios aquí abajo para que ya puedan formar parte de esta comunidad y de este video. Porque, a ver, amigos, a ver, a ver, a ver. Vamos a ponernos serios en esta cosa. Hablemos de cómo han criticado esta imagen que subió Maribel Guardia. Y me gustaría que ustedes opinen si están de acuerdo o no en la cercanía que tiene el novio o esposo a Maribel Guardia con su nuera. No sé si a ustedes les parece... Espérame, déjenme buscar nada más cómo se llama el novio de Maribel Guardia. Marco se llama. Sí, pues es su esposo, ¿no? Es su cónyuge. Vaya. Este, Marco, Marco Chacón. No sé si a ustedes les parece normal esto o no. Cada quien. Yo les voy a decir ahorita lo que yo pienso, pero es que criticaron mucho esta imagen de Maribel Guardia porque, a ver, sabemos que la familia de Maribel Guardia está pasando y sigue viviendo un luto muy fuerte después de que hace, pues, seis meses, más o menos, fallece sorpresivamente su hijo. Entonces, bueno, Maribel, obviamente sufriendo muchísimo la pérdida del hijo. La esposa ni me la imagino. O sea, el hijo igual. Entonces, una de las promesas que le había hecho Julián a su hijo era que lo iba a llevar a Disney. Bueno, pues se van a Disney ahora. Se va la nuera, se va el niño, se va Maribel y se va Marco, el esposo-novio de Maribel Guardia. ¿Ok? Hasta ahí todo bien, amigos. La relación de Maribel con esta niña, con la, pues, ya no, pues, es que dice que ya no es su nuera, que ahora ya la ve como una hija. Pues, es muy buena. Ellos viven con, o sea, la niña y ella viven con Maribel Guardia. Y, pues, me imagino yo lo fuerte que es, amigos, híjole, perder, yo creo que cualquier pérdida es difícil, pero perder una pareja, o sea, alguien a quien amas mucho, es dolorosísimo, y lo mismo la pérdida de un hijo, que quienes dicen y quienes lo han vivido dicen que es lo peor. Entonces, yo creo que ambas están encontrando, pues, consuelo, están encontrando fortaleza en su relación, que ahora se están viviendo como madre e hija. Pero entonces las han criticado mucho, porque se van a Disney y dicen, bueno, entendemos la relación que ellos dos, que ellas dos tienen, pero ¿cómo es la relación con el esposo de Maribel Guardia? Porque suben la foto, amigos, y empiezan a decir que está muy pegadita ella del esposo. Yo les voy a dejar la imagen para que ustedes comenten. O sea, como que a la gente no le gusta la manera en la que él y ella están posando, o sea, como que le está ahí arrimando el cuerpo. Maribel está abajo con el niño. Y bueno, a la gente no le gusta. ¿Qué opinan ustedes de esto, amigos? Yo, la verdad, me parece muy normal. O sea, a lo mejor estoy mal yo, ¿verdad? Pero sí creo que, pues, no tiene nada de malo. Hay quienes también están criticando mucho la vestimenta de esta chavita, pero pues no, no le veo yo nada de malo. No creo que él esté agarrando el... Es que estoy viendo la imagen. No creo que él esté como arrimando el camarón. O sea, miren, porque no se ve... Lo que pasa es que no se ve dónde tiene la otra mano. Bueno, entonces, pues, pareciera, o sea, visualmente, como que la está agarrando así de la cintura. Pero no se ve. Entonces, puede que él nomás tenga así la mano abajo. Porque tampoco se ve que la tenga acá atrás. Entonces, bueno, pues, ha sido muy criticada de que si le agarró el camarón, que si se lo arrimó, ¿no? Yo creo que la verdad es que... Ahí esos comentarios a lo mejor están un poquito fuera del lugar porque sabemos que la familia está viviendo algo muy triste. Pero no sé qué opinan ustedes. Coméntenme aquí abajo. Que imagínense al rato. Ay, no. No, es que ya después de haber tantas parejas ahí, como lo que le pasó a este... Ay, ¿cómo se llama este actor? Se me fue el nombre. Ay, bueno. Pero que la ex con el nuevo novio con la que... Ay, así. Una cochinada. Bueno. Este, amigos. Entonces, Disney parece que junta familias, pero que también junta y rejunta a las parejas. Y no me refiero a esta rejuntada. Me refiero a la de Cristian Estrada y Alicia Machado, que andaban también en un parque de diversiones en... No sé si es Orlando Universal o una cosa así, pero andaban ellos ya muy juntos otra vez. A ver, miren. Hagamos un recuento de los años con este muchacho y esta señora. Yo no sé a cuál irle. Cristian Estrada no me entra. No me entra, pero ni con agüita. O sea, está fatal, nefasto, el güey, mal papá, mal novio, mal po. Pero la Machado, neta, me da un coraje que digo, mija, ámate, quiérete. O sea, ay, perdónenme la palabra, pero yo digo, mana, es que estás bien pendeja. O sea, que no ve el historial que tiene este. Y déjense ustedes el historial. A ver, ellos andan, se enamoran, se quieren mucho. Y terminan. Hace más o menos como un mes. Más o menos, sí, ¿no? Como un mes. Terminaron. Terminan porque este pelado estaba en lo del hotel de los famosos, no sé cómo se llaman. Y andaba ahí ligándose a una compañera. Y claramente todo mundo lo vimos. Ahora, esto fue grabado en diciembre. Y hay quienes dicen, pero es que eso fue antes de la Machado. No es cierto, amigos. Ya traían ahí ellos su cucuchú. La cosa es que, amigos, obviamente, si el río suena es porque agua allí lleva. Y porque, a ver, si es mi pareja y yo grabé algo antes, pues yo me sentaría y le diría, mira, mi amor, tú y yo estamos en el medio, sabemos cómo está el pedo. Yo hace un año grabé este programa, tenía ondas con fulanita, pero pues ya fue. Ahora estoy contigo y quiero que entiendas solamente para que estés lista porque van a venir comentarios de la prensa y la gente va a hablar de nuestra... Ah, bueno, bueno, pues ya, muy claro, ¿no? Pero este güey, pues parece que no le dijo nada. Obviamente con el historial que trae, está de esto y se enciende y dice, claro, pues este es un cabrón. Pues oye, claro que lo iba a hacer. ¿Quién queda como la mensa? La Machado. Lo corta, se termina. La otra sube una cosa ahí de que estaba sufriendo muchísimo. Y el Cristian todavía hace tres semanas, todavía, confirmó y salió a decir que él estaba soltero. Que él estaba soltero, que no se había hallado bien con la Machado. Y ahora iba otra vez mi comadre a involucrarse con él. Yo creo que hay que pagarle una terapia a la Machado. De verdad estoy enojada, amigos, de verdad. Porque digo, a ver, es que si este güey sale a hablar así de ti y a decir, no, que ya no somos nada. Y que sí, que le deseo el éxito. Ya estoy solterito, como para decir, ya estoy libre, morritas. ¿Todavía regresas con él a la primera que te habla bonito? No, mana. Es que aparte creo que ella está como en esta cosa de yo lo voy a cambiar. No, güey. Ve su historial, o sea, ve lo que hizo con Frida Sofía. Ve lo que hizo con Ferca. No, pobre de la Ferca. Ahora, si no le alcanza a Valway para pagarle la manutención del niño, pues ahora paseándose con la Machado, me dice, no, no, pues si no va a alcanzarle. Entonces, mana, a ver, este es un mensaje para Alicia Machado. Hermana, quiérete. Hermana, no lo vas a cambiar, hermana. Ya lo hizo una vez. Ya lo hizo otra vez. Se le dejó ir bien fuerte la Machado a Ferca, ¿se acuerdan? Y que dijo que no, defendiendo a su hombre. Pero si ya lo hizo contigo, te dejó como si nada. A los dos días te puso en el mercado el güey a decir, claro, yo estoy listo otra vez. Ahora regresas otra vez con él. No, mana. No, no sean así. Quieranse un chingo. Quieranse un chingo. ¿Qué opinan ustedes acerca de ese tema? ¿Cuánto creen que les dure el amorillo? ¿Cuál les creen que sean las razones? Platíquenmelo todo aquí. Les voy a dejar aquí el video y nos vemos en una próxima, amigo. Yo me voy porque estoy bien emperrada. Les mando un beso enorme. Cuídense mucho. Bye, bye.